Está claro, la situación de la Procuradora está más que clara y me parece además que hay una cuestión clara respecto a la legislación. Lo que está haciendo, cambiemos, se parece mucho a una persecución ideológica porque la Procuradora, como cualquier funcionario, tiene derecho a pensar lo que piensa. El punto es si eso interfiere en el desempeño de sus funciones y hasta ahora la verdad es que Gil Cargo ha dado acabadas muestras de tener independencia. Lo hizo en un momento de muchísimo poder del kirchnerismo cuando se puso la fusión de Multicanal con Cablevisión. Y además, vamos a ser claros, está claro que si tuvieran algún argumento de peso legal no estarían haciendo la campaña mediática. Ya casi, déjenme decir algo, a mí me preocupa mucho el futuro. ¿Cómo vamos a hacer para enterarnos? Porque se ha dado una larga pelea por la pluralidad informativa y en este momento creo que la pluralidad informativa en la Argentina sufre un grave peligro. No solo por el intento de avanzar sobre las leyes que regulan los medios audiovisuales sino además el intento de avanzar sobre los medios públicos y también las presiones, ya lo vivimos. Las radios que un error de carga implicaba que recibían pauta de las sedes pues no lo recibían. Y el consenso que tienen con los medios hegemónicos de la Argentina la gente, cambiemos, me parece que vamos a tener que defender mucho la información y me parece que en esto, así como hace muchos años era contra la desinformación, tis y carbón, me parece que por la información vamos a tener que hablar, vamos a tener que escribir y tratar de vencer estos muros mediáticos que van a tratar de teñir de escándalos menores para ocultar las grandes cosas. Yo nunca me olvido de la, en medio del blindaje y el megacanje esa publicidad atroz de la Alianza de que lindo es dar buenas noticias. Tengamos cuidado que no empecemos a consumir una eterna temporada en Carlos Paz llena de buenas noticias mientras como dicen algunos nos pasan elefantes por atrás. Y esto me parece importante, tenemos que militar la palabra. Alguna vez alguien dijo que la historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia. Si algo demostró este proyecto es que la historia la ganan los que escriben, los que abren, los que producen bienes culturales y tenemos que mantener esa pelea porque es la batalla cultural no de un presidente sino de un proyecto popular, nacional y permítame esto, profundamente peronista. Yo creo que la proscripción a la que parece estar invitado 678 no va a ser más que generar lo que ya se ha embrionado en la gente que es una suerte de leyenda. O sea, yo recuerdo, realmente lo digo con toda honestidad, recuerdo un viaje que hice a Cataratas hace 5 o 6 años y trataba de llegar, parar en un pueblo a la hora del programa para ver el programa porque realmente para mí era un alimento a lo que yo estaba sintiendo, a lo que yo empezaba a conocer más de todo este asunto y me generó un vínculo que realmente, por eso agradezco que me hayan invitado a este programa en esta época. Yo no sé si algún canal tendrá la suficiente espalda y la suficiente soberanía económica como para poder recibir a 678. Y recién leí un mensaje de Twitter que decía, si no existe canal que se banque a poner a 678, ya saldremos los youtubers a editar nuestros propios 678. Entonces creo que, como ahora es muy simple y cualquiera puede generar a través de YouTube videítos, hay muchos que se hacen virales y mundiales con videítos de tonterías o pavadas o chistes o lo que fuera. También cada uno en su casa que tenga un poco de tiempo para dedicarle a la gente, a su pueblo o al 49% que no votó a Mauricio Macri para editar y desnudar todas las mentiras que nos han conducido muy gentilmente a un precipicio del que hace 14 años caímos todos con una sonrisa. Entonces, está en manos de la gente, muchachos. Si ustedes quieren que 678 no se vaya, si el gobierno que entra ahora está empecinado de transformarlo en una leyenda, ustedes tienen la posibilidad de generar sus propios informes a través de ese portal que recién mencionaba Sandra de Resistiendo con Aguante, ese Facebook que ya tiene 500.000 seguidores. Entonces, tomen la posta, muchachos. Hay que decir las cosas donde se pueda.